Una pequeña luz que alza sus brazos Una enfermedad que me hace alucinar Abrázame y sale corriendo Haz conmigo lo que quieras Y haz conmigo lo que quieras Una explosión que me corta los frenos Un escondite donde pueda confiar Arrástrame y sácame los huesos Haz conmigo lo que quieras Y haz conmigo lo que quieras Como fuimos tan descuidados Me mordiste todo el corazón Sangrando mis manos quedaron Me dejaste en el olvido Y ahora te vas Hace tres días que no he dormido Esta historia me tiene tan mal Me partes el alma en pedazos Haz conmigo lo que quieras Y haz conmigo lo que quieras Una tormenta vive en mi pecho Una vibración tan poco habitual Maldigo mis ansias de verte Haz conmigo lo que quieras Y haz conmigo lo que quieras Como fuimos tan descuidados Me mordiste todo el corazón Sangrando mis manos quedaron Me dejaste en el olvido Me dejaste en el olvido Y ahora te vas No estás Bueno te vas Conmigo lo que quieras Los Kitty Los vamos Los vamos Los vamos Los vamos Los vamos Gracias por ver el video.